En primer lugar, antes de responderte, felicitar y agradecer a los muchachos por el compromiso, por el esfuerzo, hoy demostraron muchas, muchas cosas positivas, me hubiera encantado que estén aquí conmigo todos, no solo los jugadores, sino el staff médico, la gente de utilería, todos los que conformamos hoy en una familia, la familia del Club Puebla. Mucha gente de fútbol no lo esperaba, el que apostó a Puebla se metió una buena lana, bien por ellos, pero nada, a descansar, a no creernos nada más, a no conformarnos, y el miércoles verán Puebla nuevamente de Puebla, intentando con nuestras herramientas competirle a un gran equipo como es León. Este, no, ese partido, quedamos con buenas sensaciones, más allá que la derrota, obviamente, por aquel momento, este, nos frustró, pero bueno, este, creo que el sello de este equipo ha sido competir, ser incómodo, lo demostramos hoy, se lo demostramos a... El viernes, nos quedamos con la frustración en el partido anterior, acá, que el primer tiempo fue malo, iniciamos el partido, algo segundo, con un penal, pero bueno, hoy nos repusimos, creo que interpretamos bien, hacia dónde tenemos que llevar el juego, este, y a Dios gracias, tuvimos un final feliz. Pues, felicitarlo, Nacho es un amigo, su cuerpo técnico, jugué con varios, este, y es gente que se merece, el presidente de León, es un técnico de escuela mexicana, no es que yo sea mexicano, soy peruano, pero sí soy de escuela mexicana, porque me tocó estudiar en el ENDIT, Hoy Nacho está cosechando todo el esfuerzo que hizo para capacitarse, vivir en un país extraño, chupar todo lo que es el fútbol español, y creo que es un abanderado de los técnicos mexicanos.